La verdad es que estamos contentos de que el vecino haya podido confiar nuevamente en este proyecto, en nosotros, en poder seguir manteniendo una junta como la venimos haciendo hace seis años, una junta abierta con mucha actividad y esta continuidad para nosotros obviamente significa también lo más legítimo, que el vecino pueda ir a votar y elegir y aceptar todo lo que se ha venido haciendo. Es un reconocimiento también que nos pone muy contentos. Tuvimos un resultado de 323 a favor nuestro y 209 votos de la otra lista. Así que bueno, hubo bastante participación a comparación con la última elección. Creo que eso también habla de que la gente tiene intención de poder sumarse a todo lo que tiene que ver con la elección. Creo que es lo más democrático que puedan acercarse, ya sabemos que no es obligación, y que al vecino se haya acercado en una jornada tan fría como fue el sábado, obviamente para nosotros nos pone muy contentos. La demanda obviamente siempre es un poco la misma, ¿no? La preocupación de los vecinos por la infraestructura del barrio, las calles, todo lo que tiene que ver con la demanda más social, la cuestión económica que obviamente este año se ha visto incrementada, la necesidad de vecinos de trabajo, la preocupación por la seguridad, son los grandes temas que siempre predominan y que en lo que nosotros obviamente vamos a seguir sumando cosas, ¿no? Vamos a continuar con un proyecto que en estos seis años se ha dado y ha resultado, pero también vamos a ir sumando cosas, tenemos una comisión renovada, con gente joven, con una visión totalmente diferente en algunas cuestiones que a nosotros también nos suma, porque obviamente siempre hay un desgaste después de tanto tiempo, y tener gente joven con ganas, obviamente que a nosotros nos sirve para poder reinyectarnos de energía para continuar con esto que venimos haciendo. Nosotros tenemos convenios con organizaciones, instituciones, y vamos a seguir manteniéndolos, seguimos tratando de sumarle a los barrios aledaños que tenemos, y que por ahí no cuentan con una estructura, infraestructura como cuenta la Junta, de sumarnos también a las iniciativas de ellos, con los demás presidentes de los barrios aledaños, siempre hemos tratado de hacerlo desde nuestra experiencia, y vamos a seguir sumando obviamente con todo el que lo requiera. Durante un largo tiempo estuve acompañando a Ale, vi su trabajo, su esfuerzo que ella ha hecho por el barrio, y bueno, por eso me sumé para acompañarla, y tengo ganas de seguir acompañándola, y ayudándola en los proyectos que ella tiene, porque son muy lindos los proyectos que ella tiene, las intenciones que tiene para trabajar con la gente. Yo estos seis años que ella estuvo, la estuve apoyando, supe, sé lo que ella ha hecho, y por la gente, y por eso la queremos, y vamos a estar al lado de ella, dándole una mano, ayudándola. Tenemos en mente muchas cosas para hacer con los chicos, fue un trabajo largo, muchas cosas tuvimos que hacer, trabajar en conjunto, pero siempre acompañando, se van a sumar más cosas, nosotros que queremos que los chicos estén acá haciendo actividades, y tanto los chicos como los grandes, porque acá viene gente de todas las edades, hay muchas actividades que están abiertas para toda la gente, no solamente del barrio, sino de todos los barrios también. Desde que nací soy vecino acá del barrio, me crié acá en la Valle, y nada, estamos acompañando a Alejandra Guerrero, que hace tiempo siempre me invitó a su lista, a participar, y queríamos agradecer más que nada el voto del vecino, que nos votaron el día sábado, estamos con eso. Y nada, vamos a tratar de estar con el tema de acompañamiento a los niños que vengan acá, con tensión social y todo eso.